¿Cuándo no te veía? Muchos años atrás El olor del pasado me llegó de pronto Quiero decir algo, me llegó de pronto Son muchas filas, tenemos un cáncer Miramos al fuego, no sin notizamos Quiero decir algo, me llegó de pronto ¿Dónde es mi verdad? No me da la gente aquí No te sientas mal Yo no quiero me sentir así Te cuento a mí, me da la luz No se veía Muchos años atrás Pero lo de la luz Bájame de campo Me llegó de pronto Me llegó de pronto ¿Dónde es mi verdad? No me da la luz No me da la luz No te sientas mal No me da la luz No me da la luz No me da la luz Pero lo de la luz No me da la luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!